La Intendencia Regional 6 de la Información y Comunicación tiene competencia en las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Su máxima autoridad es el recientemente posesionado Luis Enrique Zamora, quien asumió de inmediato las funciones y destacó que su tarea principal es la de hacer respetar estrictamente lo que dispone la ley de comunicación. Los medios de comunicación deberían estar enterándose porque es una herramienta la ley de comunicación para que ellos puedan trabajar. Y por supuesto la empresa en la que ustedes también están trabajando debe socializarla con ustedes para que ustedes puedan tener un mejor desarrollo en su trabajo. Ejecutarlo de mejor manera pero sobre todo con responsabilidad. Luis Enrique Zamora tiene 12 años de experiencia en los medios de comunicación. Inició en 2002 en diario El Tiempo de Cuenca, trabajó en diario Portada de Azogues, fue reportero en Telerama, reportero de Ecuador TV en Cuenca y jefe de información de Ecuador TV en Guayaquil. Yo he vivido acá 12 años, he estado viviendo un año y medio fuera pero no me he desligado de la realidad de comunicación. Gracias a la tecnología he estado pendiente de lo que ocurre en el tema de periodismo. Durante el acto oficial de posesión, el superintendente de la información, Carlos Ochoa, se refirió a los medios de comunicación que se dedican a la crónica roja. Queremos pues que tengamos una mejor prensa, una mejor radio, una mejor televisión. La regla en general entonces para la crónica roja es muy sencilla y simple. Únicamente publique sobre otro o sobre otros aquello que aprobaría que se publique sobre sus seres más queridos. La Supercoma hasta el momento recibió 68 solicitudes o trámites a nivel nacional. Entre ellas, 4 denuncias por linchamiento mediático, 6 denuncias por malas prácticas periodísticas, 8 solicitudes de derecho a la réplica, 25 solicitudes de rectificación. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV.